Esa misma noche, sobre las nueve, Emilio entró en el casino, lugar frecuentado como era costumbre en aquellos tiempos por la crema innata de la sociedad de cada ciudad importante. Un camarero retiraba en ese momento el servicio de una mesa. Perdone, ¿sabe si don Braulio Montes suele venir por aquí? Sí, todos los sábados a estas horas, pero hoy es viernes. Puede que venga o puede que no. Bien, póngame un coñac, dijo Emilio, y fue a sentarse en una mesa del fondo. El camarero llegó con el coñac y unos diez minutos después, don Braulio, acompañado de tres hombres más, entraba por la puerta y se sentaban justo en el centro del salón. El camarero se acercó enseguida. Tráganoslo de siempre, Andrés. Muy bien. Señor, aquel caballero acaba de preguntar por usted. Todos miraron hacia la mesa donde estaba Emilio. Entonces él levantó la copa como si hiciera un brindis y saludó con un ademán a los que lo miraban. La expresión de don Braulio cambió inmediatamente. ¿Quién es? No lo sé. No lo he visto en mi vida. El camarero llegó con unas bebidas, unos aperitivos y una caja de dominó. El hombre, que había preguntado, volcó las fichas sobre la mesa y empezó a removerlas a la vez que hablaba animadamente con los demás sobre una corrida de toros que habían visto el día anterior. Todos le seguían la conversación con algunas bromas y chascarrillos. Menos don Braulio, que estaba demasiado ocupado, mirando de soslayo de vez en cuando a Emilio. Si quieres voy y pregunto quién es. Yo también tengo curiosidad. ¿Qué? No, gracias. Pues, vamos a jugar. Varios minutos pasaron. Ignacio, uno de los cuatro hombres, que por casualidad le había tocado sentarse justo enfrente de la mesa que ocupaba Emilio, comentó. Oye, pues el tipo ese nos quita la vista de encima. Otra vez miraron todos. Emilio les sonrió. Pues yo tengo curiosidad por saber quién es el guaperas. Oiga, joven, si le apetece puede venir y unirse a la partida. No, gracias. Yo solo juego cuando estoy completamente seguro de que voy a ganar. Entonces jugará usted muy poco. Pero las pocas veces que juego, siempre gano. Venga, no hemos venido aquí a perder el tiempo. ¿Y a qué sigo? Emilio aún permaneció allí un rato más. Después se acercó a la barra, pagó y salió saludando con la mano a don Braulio y a sus amigos. Una hora después, ellos también se retiraron. Llamaron al camarero para pagarle, pero el muchacho contestó. No, les ha invitado el señor que estaba en aquella mesa. No vuelvas a consentir que nadie pague mi cuenta sin decírmelo. Lo siento. Véjalo, hombre. Por mí que nos invite todas las noches. Ya. Pero, ¿de verdad no sabes quién es? Ya os he dicho que no lo he visto en mi vida. Y diciendo esto, don Braulio salió disparado. Los demás se miraron unos a otros intrigados, pero sin más comentarios. Salieron también y cada uno tomó su camino. A media mañana del día siguiente, el capataz volvía al cortijo. ¿Qué se ha averiguado? Nada. Tomás no recibió ninguna visita en el tiempo que estuvo preso. ¿Estás seguro? Completamente. He hablado con el sargento y con los guardias, por separado. Y todos han coincidido en lo mismo. Nadie visitó a Tomás. Excepto el abogado y el sacerdote, claro. Entonces, ¿ese tío me tuvo que ver aquella noche? Que hacer una cosa así en plena calle. ¡Cállate, estúpido! Señor, ya te he dicho que fue un accidente. Discutimos, se me subió la sangre a la cabeza y perdí la razón por un momento. Yo no pensaba hacer algo así. Ni siquiera iba buscando esa noche. Me la encontré por casualidad. Ese tipo debía estar por allí debido de verlo todo. ¿Y usted no vio a nadie? No. Cuando Consuelo salió corriendo, yo retrocedí y me quedé mirando desde una esquina oscura. Vi a Consuelo entrar en casa de Tomás, a él salir corriendo enseguida y a los guardias deteniéndolo en la plaza. Entonces me marché rápidamente sin fijarme en nada más. Pues mientras usted estaba pendiente de esa escena, alguien debía estar observándolo a usted. Sí, pero ¿quién puede ser ese tipo? Allí no suele haber forasteros. Y yo no lo había visto nunca. ¿De dónde puede haber salido? Siempre puede haber alguien de paso, buscando trabajo por cortijos o algo así. Averigua quién es ese tipo como sea. Vuelva el nervión y pregúntale a todo el mundo si vieron algún forastero por allí en esos días. Y por aquí tampoco lo he visto nunca. Pregunta por las pensiones a ver si hubiera suerte y si hospedara en alguna. Sí, señor. Sebastián. ¿Sí? Con discusión. Que nadie sospeche que pase algo raro. Descuide, señor. 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 Gracias.